El sonido de la calle Sí, es que sí se pueden ver Porque además ves los tránsitos Hacia el futuro y sí se pueden ver, la verdad Y sí me dijo cosas, güey ¿Y qué? ¿Pero te dijo cosas Que han pasado? Sí, güey La tecnología es súper precisa Güey, ¿sabes qué me dijo? En ese tiempo ¿Qué? Este, en ese tiempo O sea, ¿hace cuánto fue eso? O sea, ok, ok, estamos hablando Como del 2015 Sí, como 4 o 5 años ya Porque ya estaba Vaquero Negro Pero todavía estaba Lemánic Porque hubo un tiempo que estaban las dos Vivas, ¿no? Y cuando fui con él Y Vaquero recién empezaba, o sea Yo ni siquiera veía O sea, yo ni estaba tan involucrado en Vaquero Negro Como ahorita, o sea Estaba ahí O sea, estaba empezando y pues Con Lemánic ya teníamos Tres años Digo, con ese Nombre, ¿no? Con ese proyecto, pues Y la banda, pues, tenía mucho más, ¿no? Sí, la banda Entonces, como que, pues, yo estaba totalmente Como invertido ahí, güey Y fui con Coctemoc Y, pues, ajá Te hice un millón de cosas, güey Ajá, y tienes un trígono aquí Un cuadratura acá Es que es muy amplio De hecho, de hecho Este, te manda un audio O un CD Pero, ¿qué cosas pasaron? Pero Pero, algo que me dijo es que 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 iba a estar en un proyecto Y que iba a viajar un chingo, güey Y me dijo En los próximos años, ¿no? Tres años, creo que me dijo Y pues, güey, sí O sea, de repente también entramos en Funko Sí Y ahí viajamos bastante Y con Vaquero Negro empezamos a... O sea, como que sí Que han viajado un buen Sí, sí Con Vaquero hemos viajado bastante, güey Y con Funko Planeta también dimos Muy buenos roles Muy buenos roles Entonces, sí Y luego, por ejemplo, también Este, te pregunta Dime como alguien cercano a ti, ¿no? Para Para sacar su Su carta astral Y como verle Ajá Y ver Y ver Carta compuesta o eso Ajá, exacto Y pues dije La de Laura, ¿no? La de mi mujer Y este Y, güey, pues Y nos dijo que éramos Como bien cabrón Compatibles, güey Ella es Acuario Bueno Era un buen match, pues Pero, ajá, güey Y que Y sí, güey Y fíjate que En varias cosas Nos han dicho eso A ella y a mí Como que Porque tú eres La Oye y Acuario Ajá Es que son el eje De opuestos complementarios Ajá En lo solar al menos En lo solar, sí No, pero en O sea Somos muy cabralamente Compatibles En muchas cosas De esa paisa Pa' que veas De lo que hablo Es que yo prefiero Fumar que tomar Hace menos daño Es la realidad Es que yo prefiero No, pero en vez de que J��ite Ahly